Dios te dice hoy, juntos venceremos los obstáculos. Hijo querido, he estado a tu lado esperando pacientemente el momento en que te acerques a mí. Mi corazón se llena de amor cada vez que te veo. Anhelo hablar contigo para calmar tus preocupaciones. Conozco las luchas y los desafíos que enfrentas. Nada de eso me resulta ajeno. No, siempre estaré a tu lado brindándote mi compañía eterna. Permíteme hablar contigo y tranquilizar tu corazón. Escucha atentamente porque tengo un mensaje de aliento y de consuelo para ti. Recibe en este momento mi abrazo celestial que se despliega desde lo más profundo de mi corazón. Nunca olvides que bajo este cielo resplandeciente siempre estoy velando por ti y que estoy a tu lado incluso en los días más inciertos. Eres capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino si no te sueltas de mi mano. No olvides que tienes mi amor incondicional. Aprovecha mi fuerza y mi sabiduría para encontrar la paz y la claridad en medio de las adversidades. No subestimes ni dudes de mi capacidad para superar los desafíos. Mi presencia en tu vida es constante y yo te sostengo con mis fuertes brazos. Siempre estoy dispuesto a escucharte y a responder tus oraciones. No dudes en acercarte a mí en cualquier momento porque estoy aquí para ti. Confía en que con mi ayuda podrás vencer cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Juntos podemos enfrentar cualquier dificultad con la seguridad de que te daré la victoria. Recuerda que mi amor por ti es infinito y que siempre estaré a tu lado apoyándote. Te amo, hijo mío. Apreciado amigo, hoy quiero recordarte que con la luz radiante del sol, Dios viene a iluminar tu vida para que tu mirada se enfoque en Él. Él te envía una suave y cálida brisa que acaricia tus frías madrugadas. Está contigo en cada despertar y de innumerables maneras te anuncia su presencia. Dios desea envolverte con la ternura de su amor para que nunca te sientas solo. Quiere que recuperes la fuerza y la esperanza al escuchar su voz. Mira a Dios como realmente es, un Dios todopoderoso que gobierna sobre todo y que te sostiene como nadie más puede hacerlo. Pues el Señor Altísimo es omnipotente, es el gran Rey de toda la tierra. Recibe su abrazo divino y cuenta siempre con Él. Las bendiciones ya están preparadas. Simplemente camina a su lado con confianza y fe para que las recibas. Dios es el guardián de tu vida y te brindará lo que necesites en el momento adecuado. Él traerá nuevo aliento a tu corazón y sorprenderá tus días con lindos detalles. Pues el Espíritu del Señor te ha creado y el aliento del Todopoderoso te da vida. Su presencia lleva paz a cada rincón de tu ser, incluso en los días más difíciles que enfrentes. Siempre está a tu lado y está justo en el lugar exacto donde ahora te encuentras, para ofrecerte ayuda y consejo. Dios está atento a tus oraciones. No temas porque con su luz infinita alumbrará tu vida. Al igual que el sol radiante que no puede ser tapado con un dedo y está a la vista de todos, nadie podrá tampoco negar su presencia y nadie puede detenerlo. Así está escrito. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Dios toma todo aquello que te entristece y te agobia, y te guía por caminos despejados donde su presencia siempre está lista para animarte. Tus planes florecerán porque las promesas de Dios lo permiten. Puedes confiar en su eterno compromiso de no soltarte jamás. El Señor no rechazará ni abandonará a su posesión más preciada. Él conoce cada aspecto de tu vida, tus anhelos, tus sueños, tus batallas, tus carencias, tu pasado, tus derrotas y tus victorias. Él conoce toda tu historia y todo lo que has vivido y quiere brindarte tranquilidad. Además, conoce tu futuro y en sus manos no hay incertidumbre. Dios siempre trabajará a tu favor. Mantén viva la esperanza y camina con la certeza de que Él está contigo. Y su mayor deseo es verte prosperar. Nunca olvides que eres su Hijo amado. Dios siempre cumple sus promesas. Nunca las pierdas de vista. Son bellas y valiosas. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, porque son el soporte que necesitas para seguir adelante. Con los consejos que Dios te añade, tendrás de nuevo fuerza palpitando en tu ser. Dios se encargará de que tengas un futuro brillante a su lado. Así que nunca te apartes de Él, pues hará resplandecer tu camino y todos tus planes. Tu destino está trazado por Él y será radiante, desbordando de esperanza. Ocupa tu mente en que nada te aleje de Dios, pues de esa conexión eterna que los une, depende toda tu vida. Cada detalle de la creación confirma su presencia. Dios no es un Dios intermitente. Su presencia es constante y con cada promesa, Él quiere que tus dudas se desvanezcan, para que el temor y la preocupación no te dominen. Confía en los alcances de Dios. Todo lo que se interpone en tu vida será vencido por su poder. Su mano te sostiene en todo momento, así que camina con fe. Todo obstáculo será destruido si dejas que Dios sea tu guía permanente. Inclinemos el rostro y oremos. Querido Dios, recibo tu nuevo aliento y también tu fortaleza. Reconozco que tú me amas más allá de mi comprensión y que eres mi sustento siempre. Sé que nada de lo que me ocurre es ajeno a tu corazón y que nunca estoy solo, pues soy la obra de tu creación y tú cuidas de lo que te pertenece con sumo cuidado. Te pido perdón por las veces en las que he dudado de ti. En las batallas cruentas y difíciles he apartado mi mirada de ti, pues la extrema dificultad me debilitaba. Tu plan para mí es perfecto y en ti encuentro las respuestas que necesito. Por eso confío en que lo que hoy me hace falta está incluido en tus planes y sé que me darás cosas aún mejores de las que espero. Señor, envuélveme en tu paz infinita y guíame por senderos despejados. Confío en que tú te ocuparás de mi vida, de mi hogar y de mis planes y que tus brazos siempre están abiertos para recibirme con plena confianza. No me vas a defraudar. Confío en tu fuerza divina para vencer todos los obstáculos que hoy tengo en mi vida. Recibo con gratitud tu dulce abrazo y tu presencia sanadora en los momentos de agobio. Hallo descanso en los campos verdes que tú me ofreces. Suelto todo el peso sobrante y descanso en tus aguas serenas que me irradian paz. Padre mío, eres mi único refugio y no pondré resistencia a tus palabras ni a tu dirección en mi vida. Quiero dejarme llevar por tu espíritu en medio de los conflictos más confusos. Gracias, querido Dios, por tu amor incondicional y por nunca abandonarme. Te entrego mis dudas y mis temores. Eres mi fortaleza y mi salvación en tiempo de oscuridad, tormenta o calma. Seguiré confiando en ti sin soltar tu mano, pues me conducirás hacia la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, nunca duden de la presencia de Dios en sus vidas. Él estará siempre a su lado, ayudándoles a sortear todos los obstáculos del camino. En los días en los que se sientan quebrantados o entristecidos por la adversidad, recuerden que Dios se hará presente, especialmente cuando más lo necesiten. Él estará ahí en el día de la angustia y en medio de las amenazas, haciéndoles saber que están protegidos. Él es un escudo que los favorece y los guarda de todo mal. Dios no descansará hasta ver sus corazones impregnados de gozo nuevamente. No hay nada que se atraviese en el camino que Dios no pueda vencer. Él será para ustedes la luz que disipa su oscuridad y la esperanza que mantiene sus corazones inundados de paz. Su deseo es bendecirlos, verlos libres de cansancio y lejos de la ansiedad. Anhela que sus caminos estén libres de obstáculos y que sus vidas estén alejadas de las aflicciones que el mundo trae consigo. Dios quiere que sus corazones estén sostenidos por su diestra para que no se sientan ansiosos y deprimidos, que reciban la confianza que Él desea infundirles y recuerden que en Él encontrarán refugio, pues es el mejor escondite. Los animo a compartir este mensaje con alguien que crean que se pueda beneficiar al escucharlo, ya que muchas personas están envueltas en mil obstáculos que les roban la paz y la tranquilidad. Que este mensaje de aliento y esperanza sea una luz en sus vidas y una guía en su camino. Confíen en Dios y mantengan viva la llama de la fe porque Él está con ustedes, siempre dispuestos a sostenerlos y a ayudarlos. No pierdan la esperanza porque con Dios a su lado ningún obstáculo es insuperable. No dejen de visitar nuestra biblioteca virtual de Amazon.com, donde encontrarán nuestros libros disponibles para su edificación. Les recomendamos el libro Oraciones y Promesas para Recibir Salud, que les ayudará a mejorar su salud física y espiritual. Bendiciones. 40 Oraciones y Promesas para Recibir Milagros Financieros Un compendio de enseñanzas y oraciones que serán como un faro de esperanza y dirección en tiempos de dificultad económica. Un auténtico manantial de bendiciones que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com. Gracias por ver el video.